Un placer volver a hacer contacto e informativo, me encuentro aquí en el terreno del estadio Julio Antonio Meya y voy a conversar con Abeisi Pantoja, manager de los leñadores de las Tunas. Abeisi, contento con esta clasificación, debuta y ya el equipo está en semifinales. Sí, contento, lo que no estoy satisfecho porque ya dimos el primer paso que era clasificar, ya pasamos los cuartos de final, ahora ya lo que nos queda es buscar ser campeón nacional, que es el anhelo de todo, manager de todo equipo y hacia esa dirección vamos. Lleva varios años con el equipo de las Tunas y conoce muy bien al rival que va a enfrentar, ¿ya tiene diseñada alguna estrategia que pudiera publicar? No, estrategia ninguna, la estrategia nosotros la estamos llevando y analizando cualquier, las posibilidades de los contrarios que pudieran ser, solamente nos falta hoy, después de que hagamos una práctica ligera aquí en el terreno, reunirnos la dirección y comenzar a diseñar ya una estrategia exacta para el próximo jueves. ¿Ya tendría algún abridor en mente para el primer partido? Sí, sí, nosotros estamos preparando desde el primer momento a Meneses, si surge otro inconveniente lo diremos más adelante, pero lo que tenemos en mente es Meneses como primer abridor. En el caso de la alineación, ¿ha funcionado bastante bien? ¿Debe mantener algún que otro cambio pero la estructura no debe variar? La estructura no va a variar, quizás pueda haber un cambio en la parte central de la alineación de permutar a algunos jugadores, pero eso todavía no está decidido, yo aunque sea el manager cuento con la opinión de todos los entrenadores para hacer una alineación. En el caso de usted que lleva varios años también siendo el entrenador de bateo de este equipo que ha sido uno de los mejores a lo largo de los años a la ofensiva, dejaron más de 45 corredores en circulación en los cuatro partidos frente a Ciego de Ávila, ¿qué crea al respecto? Sí, mira, nosotros sí dejamos hasta el barrio de corredores, pero si tú viste, nosotros nos hizo mucho daño el cambio de pelota, ese cambio de pelota psicológicamente tenía a los bateadores un poco fuera de la concentración y creo que eso fue una de las cosas fundamentales que nos afectó en estos cuatro partidos que tuvimos con Ciego de Ávila. ¿Llegará por fin en este cuarto playoff la victoria de las Tunes de Matanzas? Esperamos que así sea, para eso nos estamos preparando, tenemos un equipo que está muy entusiasta jugando un béisbol a muy alto nivel y con una confianza y una aspiración muy alta y creemos que este debe ser el momento para nosotros. Muchísimas gracias a Béis y Pantoja, director del equipo de las Tunas. Los leñadores se alistan para encarar desde el próximo jueves a las 2 de la tarde aquí en el Estadio Julio Antonio Meya a los cocodrilos de Matanzas por cuarta vez de manera consecutiva en un playoff de la Serie Nacional. Así devuelvo la señal estudio.